La primera cantidad del FLA llega hoy y ya lo tiene la Consejería de Hacienda para hacer la distribución y poder atender el mayor número de pagos posibles. Hoy además hemos tenido un pleno del Consejo donde presentamos los presupuestos para el año que viene. Unos presupuestos austeros, como se podía entender, porque el nivel de ingreso sigue siendo reducido y tenemos que destinar todo el dinero que podamos tener a la atención de las personas. Por eso 9 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a políticas destinadas a las personas. Ese tiene que ser el proyecto de presupuestos de una administración sensible con las personas que saben los problemas que están pasando, que quiere pagar a todos los proveedores a través de instrumentos como el FLA y que desde luego va a seguir apostando por esta comunidad y por las personas para salir adelante. Yo creo que hay que ser siempre colaborador con el resto de administraciones y leal. Y hay que seguir siendo reivindicativo. Al final nosotros debemos a lo que las personas de la comunidad valenciana y las necesidades de este territorio precisan. Y por eso vamos a seguir insistiendo en las necesidades que tenemos, en todo aquello que es bueno para la comunidad, seguir reclamándolo y hacer que esos recursos también vengan a la comunidad valenciana. Porque los necesitamos para seguir creciendo y generar el bienestar a todos los valencianos. Gracias.